A.S. Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Bienvenidos queridos amigos y amigas a este nuevo programa Estamos contentos de poder conversar sobre un tema siempre fascinante La literatura, hablar con escritores Pero en este momento queremos hacer un cierto tipo de literatura Tiene que ver con la ciencia ficción, también con la novela negra Sabemos que la literatura de ciencia ficción impregna la vida cotidiana Con ciertos elementos sobrenaturales, mágicos, ficticios Ecuador tiene una tradición novelística que inicia probablemente en el siglo XIX Ya como república, en la época del romanticismo Pues viene algo de lo que podríamos llamar paralelo al modernismo La ciencia ficción en el Ecuador Se dice que en el Ecuador empezamos con la ciencia ficción Con relatos, con novelas, con cuentos de ficción científica Y de viajes extraordinarios De Francisco Campos Cuello Se habla de que la primera novela de ficción científica en el Ecuador Es La Receta, Relación Fantástica Publicada en el año 1893 Resaltan algunas figuras Algunos muy conocidos como el propio Juan León Mera Juan Montalvo Soy la Ugarte de la Andíbar La primera mujer periodista ecuatoriana Abelardo Iturralde Por supuesto, hay sellos literarios que se especializan en este tipo de literatura Por ello, queremos empezar en este programa con una conversación con Álvaro Alemán Salvador Profesor universitario Editor del libro de ciencia ficción ecuatoriana en su primer volumen Tiene un PhD en literatura hispanoamericana Doctor en filosofía en inglés Y máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de la Florida Como vemos, se ha pasado estudiando buena parte de su vida Y en cuanto a la experiencia profesional Pues ha trabajado con varios medios de comunicación Ha colaborado con varias universidades Y es el editor y el creador del sello literario El Fakir Bienvenido Álvaro a este programa Y queremos preguntarle qué es para usted la ciencia ficción Gracias Rosalía Un saludo a toda tu audiencia Pues la ciencia ficción es un subgénero literario Que aparece en el siglo XIX A mediados del siglo XIX Sobre todo con la aparición de los medios masivos de comunicación Impresos alrededor de la década de 1860 Y alrededor de la incorporación de grandes masas de seres humanos Por primera vez en la historia de la humanidad A el consumo cultural Entonces es en este periodo histórico Cuando aparece Pues la prensa masiva Cuando aparecen ediciones populares Que apuntan al consumo de grandes cantidades de personas Recién incorporadas a las letras En donde aparecen los géneros populares Conocidos hoy por todos nosotros Con sus distintos nombres La ciencia ficción La literatura rosa La novela detectivesca Pues la literatura de aventura moderna Todo esto es el resultado de este largo proceso histórico Que tiene que ver con la industrialización Con la incorporación masiva De nuevas audiencias a la lectura Y es un proceso que se va decantando de poco En donde primero aparecen grandes temas Que después se van a asociar con este género de lectura Y de escritura Y después se van un poco refinando estos asuntos Hacia las expectativas De los hombres y las mujeres Que viven la modernidad en plenitud A partir de los inicios del siglo XX La literatura de ciencia ficción Entonces es una literatura de descubrimiento Que se caracteriza fundamentalmente A diferencia de la literatura fantástica en general Porque tiene una beta cognitiva Entonces se trata pues básicamente De despertar expectativas Vinculadas al raciocinio Y vinculadas a las expectativas Sobre el avance y el progreso de la ciencia Que las audiencias ya aportan con sí mismas Y esta literatura pues se va especializando Se va volviendo cada vez más concreta Más cercana a la experiencia cotidiana De los consumidores Y hoy en día se ha convertido por ejemplo En la cultura de masas mundial A través del cine En el género predilecto de la humanidad Digamos, si es que uno toma en consideración Los índices de consumo de cine de masas El cine que más llama a las audiencias hoy en día Es el cine de ciencia ficción Decíamos Álvaro Este fenómeno de masas Es indudable que se va extendiendo Inclusive a través de las redes sociales No solamente del cine Sino también de otros mecanismos Que Netflix y otros Recurren también a la ciencia ficción Y claro, uno piensa también De que muchas veces La ciencia ha sobrepasado a la ficción En muchos casos Y que aparecen los autores de ciencia ficción A veces hasta como precursores Y como iluminados Que previeron algo que se podía dar Empezando por el propio Julio Verne Pero pasando por varios de los otros ¿Cuáles han sido, Álvaro Sus autores favoritos de ciencia ficción? Aquellos imprescindibles Que la gente que le gusta este género O que empieza a tomarle gusto Debería leer Pues mi predilección Gira en torno a algunos autores Que yo leí de muy joven Y que después no pude poner a un lado Digamos, uno como lector profesional Y como profesor Tiene pues una cierta inclinación Hacia la objetividad En el momento de establecer Una valoración De la producción contemporánea Pero esto también se ve Acotado por las predilecciones Individuales que uno desarrolla Sobre todo en su adolescencia Y dos nombres que son muy cercanos A mi corazón Son la escritora estadounidense Úrsula K. Le Guin Es hija de un antropólogo estadounidense De gran renombre De la primera parte del siglo XX Y pues una mujer Que ha incursionado En casi todos los campos De la escritura La poesía El cuento corto La novela El ensayo Y a partir de los años 60 Empezó a escribir Una serie de novelas Muy contemporáneas Para el gusto de hoy Que tienen que ver Con el ecologismo La ciencia ficción Básicamente hoy en día Se divide en dos grandes campos El uno que se llama La ciencia ficción dura Y que está vinculada A las ciencias duras ¿No? En particular a la física A la química Y a especulaciones Rigurosas Hechas Sobre La vanguardia De la investigación científica En esos campos Entonces Las personas Que están inclinadas Hacia las ciencias De la matemática ¿No es cierto? En particular Prefieren Este tipo de escritura Hay otra Que gira En torno De lo que se podría llamar En contraposición Las ciencias suaves ¿No? La lingüística La antropología La sociología La historia Y Le Guin aparece En los años 60 Convulsionados Por modificaciones Como una Ciencia ficción Feminista Una ciencia ficción Ecologista Una ciencia ficción Filosófica Muy diferente Y Se convirtió En su momento Pues En una de las lecturas Predilectas De un segmento Pequeño De la población Que ya hace Algunas décadas Ha abandonado Esos Esa vergüenza ¿No? De consumir Estos géneros Fantásticos Y que ahora Pues asume esto Pues De una manera Distinta ¿No? Como textos Utópicos Que señalan Caminos Hacia el futuro Y posibilidades Para la humanidad Que tal vez En su momento No se vieron Con claridad O Que fueron Menospreciadas Una voz Más contemporánea Es la Escritora Afro Estadounidense Octavia Butler ¿No? Una mujer Que Murió Hace 10 años Pero que fue Muy anticipatoria Muy visionaria Como decías tú Hace un momento Que pudo predecir El ascenso De estos movimientos Políticos Globales Nacionalistas Xenófobos Imaginó Una humanidad Que descendía En el caos Político Y que después Podía renacer A partir de sus Aspiraciones Para convertirse En Una raza Cósmica Como decía El gran Escritor mexicano Vasconcelos Estas son dos De mis predilecciones Pues el campo Es enorme Es gigantesco Pero yo Impulsaría A cualquier Lector A este Género Que se acerque Estas dos Autoras Que realmente Deparan Para quienes Conozcan su obra Pues grandes Sorpresas Y un asombro Continuo ¿No? Poca de su obra Ha sido llevada A la pantalla Pero me Imagino Que con Esta Hambre Insaciable De los medios Hoy en día De los medios De comunicación Televisivo Eventualmente Se van a hacer Adaptaciones De algunas De sus obras Seguramente 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 Las redescubrirán Y para ir Terminando Álvaro En el ámbito Ecuatoriano Con esa Edición Del libro De ciencia Ficción Ecuatoriana ¿Qué descubrimientos Has hecho Dentro de esa Propia Investigación Que Gustarías De ponerla De relieve Pues Entre otras Cosas Que la El Ecuador No Como Habría Aparecido A primera Vista ¿No? No ha estado Rezagado De las grandes Corrientes O tendencias Mundiales De La fantasía Y de Estos vuelos De la imaginación Para pensar El futuro De manera Distinta ¿No? Ya En las últimas Décadas Del siglo XIX Ya teníamos Autores Que estaban Imaginando Alternativas Para nosotros Soñando En futuros Tópicos Y algunos Distópicos Muy interesantes Yo reivindicaría Dos elementos Dentro de la Producción De Lo que yo llamo Protos De ciencia Ficción Ecuatoriana ¿No? Porque no es ciencia Ficción Propiamente Todavía ¿No? No existen Estos recursos De apelar A elementos Cognitivos O científicos Claro Son recursos Que están Que lindan Mucho Con la literatura De fantasía En sí Que no hace Ningún esfuerzo Por dar Razones O explicaciones A sus Asombrosos Y fantásticos Descubrimientos Pero Pero en el Caso Ecuatoriano Yo diría Que dos Grandes Importantes Fuerzas Que contribuyen A este Aporte Son La Masonería Varios De los autores Que incursionan En este Ámbito Son Mazones O cercanos A mazones Y la Otra Gran Fuerza Es La Decadencia Francesa Que dentro Del ámbito De la Poesía Y de la Literatura Fue Pues Una Tendencia Global Dentro De la Francofonía Que en el Ecuador Pues se Recogió De una Manera Muy Interesante Y que Atravesó Nuestra Producción Cultural Estos Dos Elementos Forman Parte De la Producción De la Ciencia Ficción Ecuatoriana Decimonónica Que se Extiende Al siglo XX Y que Continúa Pues De una Manera Tal vez Velada En el Resto De nuestra Producción Cultural Que Ha sido Siempre Y continúa Siendo Ampliamente Metropolitana La Ciencia Ficción Ecuatoriana Del siglo XIX Posiblemente Para Algunos Miembros De su Audiencia Sea Un Descubrimiento Una Curiosidad Histórica Pero Ciertamente La Lectura De estos Documentos Y estos Textos Está llena De Interesantes Y Valiosos Aportes A la Comprensión De nuestra Ecuador Gracias Álvaro Creo que Ha sido Muy Ilustrativo Conversar Con usted Y saber Por dónde Bucea Por dónde Va Haciendo Sus Descubrimientos Y Los va Trayendo También A tiempo Presente Gracias Por haber Estado Con Nosotros Y Queridos Amigos Regresamos Luego De una pausa Él es Carlos Durante 15 años Ha recorrido la ciudad De 8 a 8 Recogiendo y dejando Pasajeros Y nunca ha visto la ciudad Tan linda Con mejores accesos Calles pavimentadas Y avenidas Que le permiten Llegar a cada punto En menos tiempo Cada obra Cada proyecto Lo hacemos por ti Para mejorar tu vida Cambiando a Guayaquil Porque tu bienestar Siempre es primero Alcaldía de Guayaquil Salve o patria Por aquellos que nos mostraron El camino Hoy celebramos Los 200 años De una victoria De todo un país Al que se suman Cada día Más ecuatorianos Que vencen La adversidad Un triunfo Que nos hace Sentir orgullosos De ser parte De esta historia Y que nos enseña Que cuando queremos Podemos alcanzar La independencia Celebramos Este bicentenario Gracias a los 17 millones De héroes Que impulsan Este país Banco Pichincha En confianza Gracias por continuar Con nosotros Amigos televidentes Y tenemos la suerte De contar en este momento Con la presencia Y siguiendo la tónica De hablar de ciencia ficción Con el doctor Con el doctor Santiago Paez Gallegos Es un escritor ecuatoriano Hace novelas Cuentos Ciencia ficción Policial Y fantástica Es doctor en literatura Y licenciado En ciencias jurídicas Y ha sido profesor En la Pontificia Universidad Católica Del ecuador Bienvenido A nuestro programa Y queremos comenzar Por el principio Desde cuando usted Se aficionó A la ciencia ficción De cuando era niño O cuando ya estaba Más crecidito ¿Cómo entró en su vida El tema de lo policial Lo fantástico En la ciencia ficción Bueno En realidad Tarde Tarde Yo Empecé a leer Cosas muy serias Yo Tenía Como la mayoría De los que nos hemos Dedicado a esto La biblioteca De mis padres Y mis padres Eran lectores muy serios Entonces yo Empecé a leer Shakespeare O Cervantes Lo que había en la casa A los 10 11 12 años Y fue más bien Tarde A eso De los 20 22 años Que empecé a leer Literatura policial Más bien Ciencia ficción Empecé a leer Bastante tarde Eso de los 30 años Ya cuando Estaba estudiando Mi posgrado En Mi doctorado En Madrid Empecé a Visitar el rastro En Madrid Y En Madrid Yo estaba Recorriendo Las Estaba 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 Recorriendo El rastro Ahí En Los libros De viejo Y empecé A encontrar Estupendos Ejemplares De Ciencia ficción De segunda mano Y encontrando Y encontrando Eso Este material Encontré Los primeros libros De ciencia ficción Me aficioné A ellos Y empecé A leer Bueno Y después Vendría la escritura Pero cuéntenos En lo policial ¿Qué fue Con quiénes Se encontró Con Sherlock Holmes Con quiénes Fueron sus primeras Lecturas Empecé a leer Policial Con Josie Menon El escritor Tengo entendido Que es belga Luego se nacionalizó Francés Y el inspector Megré Empecé a leer Con él Y Luego Claro Fueron los Escritores Primero los ingleses Agatha Christie Y luego La novela negra Para mí El descubrimiento De la novela negra Estadounidense Fue lo más importante Ya La novela negra Que Es La forma De realismo Más dura Que yo he encontrado Y habiendo Encontrado La novela negra Pues Descubrí Que yo Quería escribir Eso Aunque Empecé escribiendo Ciencia ficción Luego Julio Passos Me recomendó Que Que Tratara de buscar Algo más Más intenso Y duro Y Me desemboqué En la novela negra Ese fue El camino Que hice Empecé Por la ciencia ficción Y El siguiente paso Que di Fue la novela negra ¿Y qué encontraba En el rastro De Madrid? Un lugar Espectacular Que todos los que Los que nos interesa Ciertos temas Pero también Las antigüedades Vamos ¿No? A darnos un paseo Por el rastro Bueno El rastro de Madrid Además de encontrarla Los Era el año 87 Y todavía quedaban Algunos de los que habían Ido a A Europa Huyendo de las dictaduras Latinoamericanas Además de encontrarme Con los Compatriotas Porque esos son Los compatriotas Argentinos Uruguayos Y chilenos Me encontraba Me encontraba Con ediciones De Edaza Y de Martínez Roca Que eran las editoriales Que habían Que habían Publicado En español La ciencia ficción Ediciones De los grandes Escritores De ciencia ficción Y ahí empecé Y ahí empecé a ver Ese tipo De literatura Que era tan distinto De lo que yo había Encontrado Perdón que Tengo un Exacto Tenía Una noticia En la pantalla Del Del software Y bueno Eran Textos Totalmente Distintos De lo que yo había Leído ¿Qué pasaba? Pasó lo que me sucedió Cuando escribí Los primeros libros El primer libro De ciencia ficción Aquí Y lo que me dijeron La mayoría De Críticos No los que me Publicaron Raúl Pérez Torres De Iván Eues Me decían Pero Eso es Ser una especie De Imitador De los gringos ¿Cómo Teniendo tantas heridas En América Latina Y tanta Tanto realismo Necesario En América Latina Tú haces ciencia ficción Eso es ser Hacerlo Como Star Trek Hacer lo que hacen Los gringos Yo sentía Que no era así Yo Viendo En la ciencia ficción Una perspectiva Distinta Para comprender Mi país Ya Sentí que Por ahí podía Dar una visión Distinta De mi mundo No sentía Que traicionaba Nada Y produje Ciencia ficción Creo que Así Servía También A mi país De una manera Distinta Y Creo que Eso fue lo que Me dio Martínez Roca Y me dio Me dio El rastro De Madrid Una visión De mi país Pero distinta Es interesante Porque a veces Se pensaba En tiempos anteriores Sobre todo Que solo El indigenismo La denuncia social Era lo que reflejaba El país Pero hay ese Ecuador profundo Que puede ser Visto también Desde la ciencia ficción También desde La novela negra Como nos lo están Demostrando algunos Autores actuales Dígame ¿Qué piensa usted Del avance De este tipo De literatura En el Ecuador Y en general En América Latina? Bueno Ya es Ya lleva años Los primeros libros De ciencia ficción En América Latina Ya tienen Treinta Cuarenta años La novela Negra En América Latina Tiene ya Una regambre Antigua Tanto que Hay Es un Es un género Ya aceptado El neopolicial Se le llama El neopolicial Latinoamericano Pero claro Costó trabajo Que se implantara Y yo recuerdo Que en alguna En Guayaquil En la presentación De una de mis Novelas negras Alguien se paró Y me dijo Que cómo podía Yo escribir Novela policial Si los policías Eran los enemigos De la clase obrera Y de Los Y de Los movimientos Sociales Latinoamericanos Y yo Yo sentí Ese rechazo Yo le expliqué Al señor Que me dijo Eso Que los policiales No Las novelas Policiales No eran De defensa De la policía Que más bien El policial Se enfrentaba A las estructuras De poder Y las cuestionaba Pero era La visión Que se tenía En la actualidad Creo que ya No será eso Ya la gente Y los lectores Han aceptado La novela Policial Como una novela De profunda Impugnación De las estructuras De poder Por ejemplo Pero son procesos Que se han ido dando Desde los años 80 Del siglo pasado Desde los años 90 Del siglo pasado En la actualidad Son Otras las vertientes Que se están dando La literatura Feminista Por ejemplo Son otras Las vertientes Que están Teniendo Que están Siendo visualizadas Es verdad Ahora Cuando Usted piensa En lo que fue El comienzo Cuando le criticaban Por decir Que estaba imitando A los yanquis O que estaba Haciéndole el juego A la policía Sin embargo Usted ha ganado Muchos reconocimientos Varios premios Es decir También la percepción De quienes hacen De jueces literarios O de quienes están En la crítica Ha variado Sin duda Sin duda Aunque Creo que De todas formas Las percepciones De nuevo Han vuelto a cambiar ¿No? Hacia los años 80 Del siglo pasado En el año 86 Ítalo Calvino Un maravilloso Escritor Italiano Escribió un libro Que se llamaba Seis propuestas Para el próximo milenio En las que hablaba De que la literatura Del próximo milenio Debía tener Varias características Por ejemplo La levedad Decía que la literatura Del próximo milenio Tenía que ser leve Por ejemplo Que tenía que Ya no enfrentar Con el peso Del drama Asociar La realidad literaria Sino Tratar de Con levedad Tratar los mismos temas ¿No? Pero de una manera leve No ligera Ni banal Sino leve ¿No? Veo que eso Ha vuelto A trastrocarse ¿No? El feminismo Por ejemplo La literatura feminista Trata de nuevo Con una intensidad Dolorosa Lo que es doloroso Por ejemplo La lucha de las mujeres Los feminicidios La dominación De las mujeres La violencia Contra la mujer No puede ser tratada Por lo visto De una manera leve Sencillamente Las mujeres Y tampoco Las migraciones Las migraciones Los extrañamientos El último premio Nobel Pues indudablemente De alguna forma Recupera Todos esos temas Que tienen que ver Con la migración Sí Entonces De nuevo Se están tratando Los temas De una manera Dolorosa Pesada Dura Y creo que Es el fluctuar Del El péndulo Que toda la realidad Humana tiene siempre Estamos viendo De nuevo eso Y es que es así ¿No? Estamos viviendo De nuevo Por ejemplo Una guerra en Europa Que uno Pensó que no Volvería a darse Y estamos viviendo De nuevo Violaciones Como arma De guerra Estamos viviendo La dureza De algo Que pareció Que en el Año 18 Se daría Por última vez Se volvió a dar En el año 40 45 Y en el año 2022 Estamos viendo De nuevo Una guerra En Europa Como pensamos Que no se daría Otra vez En la más Civilizada Europa Que a veces Nos dan lecciones ¿Verdad? Pero volviendo Al tema De la literatura De ficción ¿Cómo se siente Ahora usted? ¿Se siente Igual como pez Fuera del agua? ¿O ya está Acompañado Por muchos Otros peces En esta corriente De la ciencia ficción Aquí en el Ecuador? Bueno Yo siento Que Siempre he producido Algo muy personal Y Marginal A lo que se está Produciendo A lo que producen Otros Siento También Que en la actualidad Los jóvenes Están buscando Un camino propio Las mujeres Están buscando El suyo Los jóvenes Están buscando Una literatura Propia Dentro de este Mundo Digital Y Y Vinculado A las redes Sociales Y La Internet Yo sigo Con el mío Y no Me interesa Mucho Si es que Está de moda O no Si es que estoy Dentro de los grandes Del mainstream O no Sigo con mi camino Sigo produciendo Lo que yo quiero Producir Mi última novela Por ejemplo La que Publiqué El año pasado La última parte Estaba escrita En Verso Rimado Que es algo Que ya no se hace Pero no me importa Tres pepinos Si no se hace Ya Es algo Que yo quise Hacer así Y seguiré Escribiendo Lo que yo tenga Que escribir Los años Que me quedan Y es lo que Un escritor Tiene que hacer Importante Porque uno Tiene que sentirse A gusto Con lo que hace ¿No? ¿Cómo divide Su tiempo Usted Santiago? ¿Escribe Todos los días? ¿Escribe De vez en cuando? ¿Lo comparte Con la cámara? Cuéntenos Es lo que hace Sí, escribo Todos los días Tengo Trabajo también En la promoción De mis obras Anteriores Con Mi Presentación Y esto Claro Y En la promoción En la difusión Y En los talleres A los que Se me invita Básicamente Ese es el trabajo Que hago en la actualidad ¿Vive De lo que escribe? Esta pregunta Usted me la hizo Hemos estado Usted me ha entrevistado A lo largo de los años Casi Cada Así es Por eso le vuelvo A preguntar ¿Vive De lo que escribe? Porque usted dice Que ahora hace talleres Hace Pero todo tiene que ver Con la literatura Con lo que usted escribe Sí Y En los últimos Treinta años En las entrevistas Que me ha hecho Le he contestado Lo mismo No se puede vivir En este país De lo que se escribe Y entonces Pero pensé Que había cambiado Pues ahora Con tantos Premios Y que está Famoso No 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 Uno Uno Recibe Cada Cada Diez años Entonces Ha ido cambiando La situación Sí Uno recibe Más dinero De lo que uno Escribe ¿No? Y lo que quiere decir Que tiene Una Un ingreso Mayor Y se puede Dedicar más A la promoción Pero Pero obviamente La mayor parte De la mayor parte Del ingreso De un escritor Viene de otras De otras Fuentes Entonces De la cátedra O de la En mi caso En la actualidad De la pensión De la jubilación Y de Gracias Salve Salve O patria Por aquellos Que nos mostraron El camino Hoy celebramos Los 200 años De una victoria De todo un país Al que se suman Cada día Más ecuatorianos Que vencen La adversidad Un triunfo Que nos hace Sentir orgullosos De ser parte De esta historia Y que nos enseña Que cuando queremos Podemos alcanzar La independencia Celebramos Este bicentenario Gracias a los 17 millones De héroes Que impulsan Este país Banco Pichincha En confianza Una decisión Puede cambiarlo todo Es una acción Que te cambia Para bien Pero por qué Sigues pensando Una y otra vez Este es el momento Para decidir Ser diferente Y decidir Ser el mejor Decidir que para ti Todavía no es suficiente Decidir perder El miedo al tiempo Y lo desconocido Decidir continuar Por tu vida Y la de él Decidir que tú Lo vas a lograr Porque para ser más Tienes que decidir Hacerlo UTPL Decide hacerlo Decide ser más Ella es Sofía Y cinco días Le tomó Poder hacer este truco Viene siempre al parque Porque le gusta mucho Andar en patineta Pero su sueño Es ser veterinaria Porque ama A los animales Y gracias a todas Las oportunidades De estudio Que ha recibido De la alcaldía Está segura De que se convertirá En una gran doctora Cada vez son más Las oportunidades Que estamos creando Para ti y la ciudad Porque tu bienestar Siempre es primero Alcaldía de Guayaquil Gracias por continuar Con nosotros Amigos Y seguimos Adentrándonos En este análisis En este conocimiento De un género literario La ciencia ficción Que también es un género Cinematográfico Un subgénero Como nos dirían algunos Pero en todo caso Fascinante Y que arrastra Sobre todo A los más jóvenes Y tenemos para Conversar sobre estos temas La presencia De Iván Rodríguez Mendizábal Él es profesor De la Universidad Andina Simón Bolívar Es ensayista Es crítico literario Autor también Tiene un doctorado En literatura latinoamericana Y un investigador Apasionado En la ciencia ficción Y en la literatura Fantástica Así es que Bienvenido A este programa Iván Y comencemos Para que nos diga ¿De dónde le viene a usted Esa fascinación Por la literatura De ciencia ficción? Bueno Gracias Rosalía Por la invitación Bueno Sí es verdad O sea Uno se apasiona Cuando es joven Todavía O es adolescente Quizá mis primeras Entradas Es con Julio Verne Es después Con una biblioteca Que tenía A disposición En la empresa De mi papá Cuando trabajaba En la empresa eléctrica Allí en Bolivia Una empresa Para los empleados Perdón Una biblioteca Para los empleados Y ahí descubrí Una novela De Úrsula K. Le Guin Que se llama La manuscrita De la descubridad Que prácticamente Me abrió el cerebro Para cualquier inquietud O sea Fue prácticamente Una navegación Entre la aventura De Julio Verne Hasta la literatura Ella más dura Más fuerte Más cuestionadora De Úrsula K. Le Guin Entonces ahí comienzo A los 15 años 14, 15 años Digamos así Y casi No me he abandonado Nunca a la ciencia ficción Y qué interesante Que usted menciona Que su padre Tenía una biblioteca Para los empleados En la empresa Eso no es tan frecuente Ojalá todos los empleadores Tuvieran una biblioteca A disposición De quienes trabajan Aclaro, aclaro Solamente La empresa Sí tenía una biblioteca Para los empleados De la cual Mi papá Obviamente Me introdujo Me dijo Mira Hay estos libros Los empleados Prácticamente no los leen Así que tú Si quieres Aprovecha Aprovecha Y la bibliotecaria Me dijo Bueno Mira Hay muy pocos jóvenes Que vienen a leer Así que aprovecha Y cada semana Tenía una lista De libros Que aparentemente Quería que yo lea Y eso fue el inicio De toda mi inquietud Qué bien Ahora De esa inquietud Inicial Usted prácticamente Hace una carrera Porque estudia Se relaciona Con la literatura Ya de manera Profesional Sí Bueno La verdad es que La ciencia ficción Digamos Me ha dado la idea Quizá al inicio Ni siquiera Como profesión Y como carrera Sino como idea Sobre la La pregunta Sobre la ciencia Y la tecnología Sobre qué está pasando Con nuestro mundo Con la tecnología Y yo soy muy inquieto Por la tecnología Entonces Desde mi niñez Desde mi adolescencia Estamos pegados Con mis hermanos Y con toda mi generación Al cambio tecnológico La televisión El video Que después aparece Después las cámaras Que uno tenía En las manos Para filmar cosas Es decir Como una inquietud Necesaria Para saber Qué está pasando Cómo nos afecta La tecnología Y además Comenzamos a darnos cuenta Que la ciencia Ha cambiado Entonces son Quién sabe Uno todavía no piensa En esos momentos Que va a seguir Una carrera Ni siquiera universitaria Cuando me gradué De la universidad En ciencias De la comunicación Mi tesis De licenciatura Fue sobre Antropología visual Es decir Era sobre Cómo las comunidades Indígenas Se habían apropiado Del video Para hacer películas Por ejemplo Y cuando hice Mi maestría En estudios de la cultura Mi inquietud Era sobre los videojuegos Y ahí un poco Lo que me interesó Es ver sobre los videojuegos Cómo así Estos están afectando La mentalidad De las generaciones Al punto Que pueden gobernar Ya sin tener Que consultar Al pueblo A las masas Ni al congreso Y toman decisiones Inmediatas Y de pronto La política cambia Y ya con el doctorado Pues ya comencé A meterme más Con cuestiones de la nación De la política Digamos así Uniendo la ciencia Ficción Y digamos El proyecto político De futuro A veces parece Que lo que estamos viviendo En la política diaria Es una ciencia ficción O es más que ciencia Diríamos es ficción Porque no cabe En nuestras cabezas Que las cosas Puedan darse De esa forma Pero indudablemente La ciencia Toca todos los aspectos De nuestra vida Pero también pensamos Que la ciencia En sí misma Es una herramienta No es buena ni mala Entonces allí viene El factor humano Es decir Cómo estamos Utilizando la ciencia Exactamente De pronto Uno se da cuenta Que el mundo Que vivimos La tecnociencia Para decirlo De una manera Más concreta Ha afectado Mucho Las decisiones El mundo De que vivimos La cosmovisión Que tenemos De futuro Prácticamente Pensamos Que ya la realidad Se ha vuelto De futuro Se ha vuelto Prácticamente La realidad presente ¿No? Al punto Al punto Que incluso Pensamos Que la ciencia Puede solucionar Todo Para nosotros Ya podemos Incluso Aspirar A la vida Eterna De pronto Las pastillas Ya nos hacen Ver que somos Unos seres Inmejorablemente Así eficaces Y claro De pronto Aparece la pandemia Por ejemplo Para lo cual La ciencia Y la tecnología No tienen Ni siquiera Todavía una respuesta Eficaz Y son cosas Muy pequeñas El sueño humano De aspirar A lo grande A la utopía Digamos El progreso A la utopía De la eternidad De pronto Se minimiza Con un factor Que es inherentemente También Quien sabe Científico El tema del virus Y de pronto Eso nos hace Estallar Básicamente Todos los cánones Digamos De futurabilidad Es cierto Ahora Los andinos Usted es andino Nosotros estamos aquí Hablando entre andinos Andino amazónicos Con el tema También De lo litoral En el caso ecuatoriano Da pie Para pensar Que todo aquello Que simula Ser una fantasía Es una realidad Y ahí entra También La literatura Fantástica El realismo Mágico Y la ficción La ciencia ficción ¿Cómo se atan Estos mundos? ¿Cómo se van atando? Bueno La verdad Es que aquí Latinoamérica Es una región Muy interesante Mientras La ciencia ficción Digamos La más convencional Nace en Europa Con Julio Verne Después se populariza Poco a poco En el siglo XIX Llega Ecuador Influenciando También A escritores De Guayaquil Ojo Guayaquileños Que están pensando El futuro Pero están Al mismo tiempo Pensando En las imágenes De Julio Verne Entonces Eso es curioso Porque en definitiva Esas pretensiones De futuro De alguna manera Digamos Son particulares Porque de alguna manera Hacen pensar De que las sociedades Que se piensan En planos futuros En planos De proyección Están queriendo Digamos También aspirar A ser Quién sabe Cosmopolitas Pero de pronto Cambia Cambia La realidad Porque Latinoamérica Es un mundo cambiante Todavía no se han resuelto Los problemas políticos No se han resuelto Los problemas De la pobreza No se han resuelto Los problemas De gobernabilidad Entonces Este dilema Vamos a verlo No solamente en Ecuador Lo vamos a ver A lo largo De varios países Andinos Donde prácticamente Va a haber Muchas revueltas Golpes de Estado Van a haber Digamos Componentes políticas Y qué sé yo Y es ahí Donde En cierta manera La literatura También las refleja Ya sea de forma realista Como también de forma Fantástica Usted ha mencionado Por ejemplo El realismo mágico Que es básicamente Una etapa De la literatura Latinoamericana Donde se trata De ver que Nuestra realidad Es al mismo tiempo Fantástica Y al mismo tiempo Digamos Cruda Y esa tensión Digamos Es lo que prácticamente Pervive en nuestra vida Hay un autor Por ejemplo Ecuatoriano Que es Nelson Estupiñambás Que incluso Usa un concepto Que me parece Mucho más interesante Que es el realismo Fantástico En el realismo Fantástico Lo que vemos Es básicamente Todo lo que nos pasa En realidad Que puede ser De lo más anodino Y lo más Incluso Insólito Es la realidad Y esa realidad Que es Cotidiana A nosotros El gato Que se le cruza A usted en la calle Y que de pronto Usted cree Que es el signo De los dioses Eso es lo que Básicamente Imprime la realidad Y eso es lo que Es la literatura Latinoamericana La literatura Nuestra Es básicamente Un conjunto De cosas Donde lo insólito Y al mismo tiempo Lo real Se entrecruzan Y la ciencia Y la realidad En el fondo La vivimos así La literatura Ha sido muy buena Para matizarla Para hacer Gran Trabajo estético En esto Y creo que Hay que reconocer Que frente A los problemas Más acuciantes De la realidad La literatura Da salidas creativas Y da salidas Al mismo tiempo Muy interesantes Muy cuestionadoras Digamos así Estoy hablando De la buena literatura Naturalmente Claro Que dista mucho De aquello Que el propio Stendhal Decía que La novela Es como el espejo Colocado a lo largo Del camino Y que ahora Vemos otro Otro tipo De novela Otro tipo Que ya no es Solamente Lo que está Colocado a lo lado Del camino Sino viene Toda la parte Del aporte De la ciencia Y también La imaginación Dentro de todo Todo esto Que hemos hablado ¿Usted Cuál considera Que es el futuro De este tipo De literatura En América Latina Y particularmente En el Ecuador De la ciencia ficción? Bueno Aquí en Ecuador Hay una cosa interesante La investigación Que he estado haciendo En los últimos años Me ha permitido Digamos Situar Que Ecuador No es un país Alejado De la ciencia ficción Comenzamos Con utopías Utopías positivistas Insisto Que Guayaquil Es el lugar Más interesante Como Desde el cual Obviamente Se piensa El futuro Del país No son los serranos Curiosamente No son los Quiteños Digamos Así que uno Os pilaría De que De que ellos Cuando está aquí La sede de gobierno Se diría Que están los proyectos De futuro No Al contrario Están en la zona Del puerto Están en la zona Costera Y quien sabe Esa es la idea Del mar Quien sabe Es un poco La metáfora Del futuro La metáfora Del más allá La metáfora Del sol Que nace Entonces Estamos hablando Básicamente De literatura Que en efecto Digamos Ha comenzado A trabajarse Desde el punto De vista Digamos Utópico Y Berniano En cierto sentido Y después Tenemos una literatura Más incuestionadora A estas ideas De la modernidad Porque llega un momento En el cual En los años 20 Sobre todo Cuando se implanta La modernidad En Ecuador Por fuerza Digamos Ya sea De la revolución Juliana O lo que sea De pronto La gente Comienza a cuestionar Sobre si la ciudad El trabajo La máquina Son digamos Los lugares Digamos Del sueño De progreso Del sueño De futuro Entonces Hay una tensión Enorme También De aceptar Ese futuro Que ya está presente O si se quiere Devolver al pasado El típico Como un dilema También del conservadurismo Y es curioso Que después En los años 60 70 Aparezca Nuevamente Esa visión En Ecuador De esa visión Cuestionadora Sobre ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde Vamos a situarnos Nosotros como país? Y la literatura De ciencia ficción Comienza a hablarnos De esas llegadas De máquinas De naves Hay incluso Literatura Donde prácticamente Estoy hablando De la obra De Santiago Paez Por ejemplo Donde Comenzamos A darnos cuenta Que incluso Los indígenas Están Digamos Tienen imágenes De futuro O sea Eso me parece Fenomenal Donde prácticamente Incluso Lo pasado Indígena Tiene más Futurabilidad Que Las premisas De la modernidad Entonces Digamos Bueno Grosso modo Estoy diciendo Básicamente Que Ecuador Comenzó a trabajar Poco a poco La ciencia ficción De una manera Digamos Así crítica Es una literatura Sociopolítica En cierta parte En otra parte Es fantasiosa Y en otra parte Digamos Cuestionadora De la realidad En el siglo XXI Pues tenemos Cantidad enorme De autores Muy jóvenes Por cierto Que comienzan a trabajar Digamos También Cuestionando sobre La realidad De las computadoras La realidad De la ciencia De la De cómo aquello Impacta en el cuerpo Por ejemplo También estamos Comenzando a ver El problema De la precariedad Del trabajo Por ejemplo El problema También de las fantasmas ¿No? O sea De pronto Los cuerpos Se han desvanecido Y los fantasmas Aparecen Corporizados Pero no como Entes terroríficos Sino más bien Como entes Digamos Cibernéticos Digamos así ¿No? Entonces Fíjese Hay una playa Evidente Distinta A lo que Se hacía O se hace En Europa O en Estados Unidos ¿No? Recuerde que Estados Unidos Con la ciencia ficción Despuntó enormemente Y es gracias a esa Imagen de ciencia ficción Es que digamos De pronto La aspiración Por ir a la luna O por donde O por explorar Espacios Y también el avance De la cinematografía Exactamente Porque buena parte Se dedica A recoger Estas obras Todo eso Ayuda a lograr Imaginar De futuro Bueno También los soviéticos Ojo Entonces Esto es interesante A Ecuador le falta Todavía cine Por ejemplo La única experiencia De cine Es 2023 Que es una película Fallida Pero tenemos la obra De Europa Report Película norteamericana Naturalmente Pero es una película Hecha por un guayaquileño ¿No? Que es Que es Cordero ¿No? Entonces Pero ya son Todavía falta Nos falta todavía Esa parte Digamos De la imaginación Visual Digamos Así Sobre el futuro Pero hay futuro Eso es lo importante Queremos agradecerle Mucho Iván Por haber estado Con nosotros Y a ustedes Queridos amigos Seguimos luego De una pausa Muchas gracias Ella es Camila Y tiene un gran talento Para la repostería Y gracias a los programas Y talleres Para nuevos emprendimientos De la alcaldía Aprendió contabilidad Ventas Y todas las herramientas Que necesita Para poner su negocio En internet Hoy su pasión Por los dulces Es su fuente De ingreso Una ciudad Donde puedas cumplir Tus sueños Viviendo en el guayaquil Que soñaste Porque tu bienestar Siempre es primero Alcaldía en el guayaquil Una decisión Decide hacerlo Decide hacerlo Decide ser más Fue interesante Conversar con autores De ciencia ficción Y ahora en nuestro segmento cultural Y ahora en nuestro segmento cultural Conoceremos algo más Sobre los autores Y sus libros El segmento cultural Llega a ustedes Gracias al auspicio de Ibaldo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país Y apoyando a la educación La ciencia ficción Es un género narrativo Que sitúa la acción En unas coordenadas Espacio-temporales Imaginarias Y diferentes A las nuestras Y que especula Racionalmente Sobre posibles Avances científicos O sociales Y su impacto En la sociedad Queremos compartir Con ustedes Cinco clásicos De ciencia ficción Que son Imperdibles Número 1 1984 1984 Es una novela Política De ficción Distópica Escrita por George Orwell Entre 1947 Y 1948 Y publicada En 1949 La novela Introdujo Los conceptos Del ovni presente Y vigilante Gran hermano O hermano mayor De la notoria Habitación 101 De la ubica Policía Del pensamiento Y de la neolengua Si quieres Una foto De la futura Imagina Un bote Estampando En una cara De la humanidad Para siempre La moral De ser Dramado De esta Dangreza Nuestra Nuestra Es una Simple No Dejad 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 Zag Asimov Es un volumen Publicado En 1950 En el que Se recoge Una serie De relatos Enlazados Por la temática Y el hilo Argumental Es una colección De relatos En los que Se establecen Y plantean Los problemas De las tres Leyes De la robótica Que son Primera ley Un robot No hará daño A un ser humano Ni por inacción Permitirá Que un ser humano Sufra daño Segunda ley Un robot Debe cumplir Las órdenes Dadas Por los seres Humanos A excepción De aquellas Que entren En conflicto Con la primera Ley Tercera ley Un robot Debe proteger Su propia Existencia En la medida En que esta Protección No entre En conflicto Con la primera O con la segunda Ley Número 3 La guerra De los mundos La guerra De los mundos Es una novela De ciencia Ficción Escrita Por Herbert George Wells Y publicada Por primera Vez En 1898 Que describe Una invasión Marciana A la tierra Es la primera Descripción Conocida De una invasión Alienígena A la tierra Y ha tenido Una indudable Influencia Sobre las posteriores Y abundantes Revisiones De esta misma Idea De la novela De Wells Se han hecho Adaptaciones A diferentes medios Películas Programas De radio Videojuegos Cómics Y series De televisión Número 4 Fahrenheit 451 Fahrenheit 451 Es una novela Distópica Publicada En 1953 Por el escritor Estadounidense Wright Bradbury El título Hace referencia A la temperatura En la escala De Fahrenheit A la que El papel De los libros Se inflama Y arde Equivalente A 232.8 Grados Centígrados Número 5 El mundo sumergido El mundo sumergido Es una novela De ciencia ficción De 1962 Escrita Por James Graham Ballard Se considera Que es una De las primeras Obras De clima ficción Está ambientado En un futuro No datado Aunque cercano La tierra Se halla Completamente Inundada Tras el deshielo De los casquetes Polares Un grupo De científicos Y militares Desarrollan Tareas De investigación De exploración Y de rescate De supervivientes En los restos De las antiguas Ciudades De las que Únicamente Los edificios Mayores Emergen Por encima De la superficie Del agua La literatura De ciencia ficción Nos abre Las puertas Y las ventanas A diferentes mundos Nos vemos La próxima semana En su segmento Cultural El segmento Cultural Llegó a ustedes Gracias al auspicio De Vivaldo E Hidalgo Constructores Contribuyendo Al desarrollo Del país Y apoyando A la educación Hidalgo Hidalgo E Hidalgo Constructores Crea Edifica Y construye Kilómetros Y kilómetros De carreteras A lo largo Y ancho Del país Obras El desarrollo Y apoyando A la educación Estoy tan orgulloso De ti Has llegado Muy lejos Has mantenido Siempre Tus principios Eres imparcial Objetivo Y sincero Has aprendido Lo que necesitas saber Sigue adelante Así es Diario La Hora Llegamos cada mañana Con la mejor información En el tamaño ideal Diario La Hora Lo que necesitas saber Como siempre Queremos invitarles A que visiten Nuestras redes sociales Estamos con los programas En Facebook Live Y también En nuestro canal De YouTube Al que les invitamos A conectarse Y queremos recordarles Que del 23 Al 27 de octubre Tendremos Un gran congreso El congreso Número 41 De poetas Del mundo Vendrán destacadas Personalidades De todas Estas De todos los países De todos los continentes Y queremos Despedir nuestro programa Recordando Al gran Julio Verne Considerado Como uno de los padres De la ciencia ficción moderna Su éxito Llegó en el año De 1863 Cuando se dedicó A la narración De historias De aventuras Entre sus numerosas Obras Muy reconocidas Están Viaje al centro De la tierra De la tierra A la luna La isla misteriosa 20.000 lenguas De viajes Submarino O la vuelta al mundo En 80 días Yo disfruté muchísimo Con los libros De Julio Verne Durante la adolescencia Y la juventud Les traemos Sin embargo Un fragmento De un poema Del propio Julio Verne Que también escribía Poesía Que se llama Cuando la dulce noche Cuando la dulce noche Como una dulce amante Avanza paso a paso A la caída del día Avanza en el cielo Tierna Tímida Y lenta Muy feliz De un loco amor Cuando los mudos fuegos Abandonan El clemente cielo Juntean en la noche Discretos Chispeantes Esparcen a lo lejos Sus haces de artificio En los despacios Puros y blancos Cuando el cielo amoroso En el seno De las sombrías redes Todo caluroso De ese sol Que acaba de abrazarlo A la tierra Para llenarlo De amor Y de sombras Se unen En un abrazador beso Cuando se refleja Como en un límpido lago La estrella Del azul celeste Sobre el suelo Transparente Brilla en el seno De la hierba Una estrella tímida Esa estrella Del gusano Fulgurante Esperamos que les gustó Este poema Y con ustedes Estaremos la próxima semana Música 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 AS Producciones Presentó Cara a cara Con Rosalía Música Música